El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las diferencias que se tiene con algunos gobernadores sobre la apertura económica y el semáforo de riesgo sanitario del COVID-19 se resuelve con diálogo, con paciencia y no caer en provocaciones, pero advirtió que no permitirá que ninguníen la investidura presidencial. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que es de mal gusto culpar al Ejecutivo Federal de problemas que ocurren en el ámbito local. Con diálogo, sin confrontación, con paciencia y no caer en ninguna provocación, nosotros no tenemos diferencia con los gobernadores, o sea, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas a veces se manifiestan, pero hay un trabajo coordinado que siempre se lleva a cabo en todos los estados. Y yo con todo respeto no voy a permitir que ninguníen la investidura presidencial, no se puede permitir eso. ¡Gracias!